La Vida de la Vida La Vida de la Vida Córrele, 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 córrela Córrele, córrele, córrele que te van a matar Córrele, 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 córrele Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro Córrele, 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 córre Ellos te quieren dar muerte Correle, correle, correda Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla No de la rebeldía No siguen frente más bien No siguen frente más bien Porque regala su vida Ellos te quieren dar muerte Correle, correle, correda Por aquí, por aquí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla ¡Con la libertad!